Las especificaciones son las mismas, el lanzamiento de este 2022 y que promete un sorteo cada tres meses más o menos. Pero las mismas líneas de construcción que las que veníamos trayendo hasta acá. Hablábamos de modelos preestablecidos donde uno puede elegir cuál prefiere. Sí, un poco esa es la incoherencia o la crítica más grande a este tipo de prototipo de vivienda, digamos, donde hoy la familia ya no se reconoce tan ortodoxa como antes. Sí, la constitución de la familia, digamos, es distinta y seguimos creando casas con las mismas tipologías. Pero bueno, sí es un buen aventón, digamos, a que después quede establecido cierto formato de crecimiento o ciertas expansiones. Donde sí, después podemos hacer en sucesivas etapas, digamos, un crecimiento más interesante de la vivienda para que sea más funcional, digamos, romper con ese prototipo. Funcional y personalizada, dándole estilo que cada familia por ahí quiere. Sí, muchas veces hoy nos abocamos más a resolver una cuestión habitacional, dejando las futuras ampliaciones para, por ahí, abocarnos a otro tipo de lectura, digamos, de las necesidades. Y bueno, generalmente, digamos, que sea una casa que tenga las inquietudes del cliente en particular, digamos. Cuando hablamos de la obtención de este crédito para poder construir la vivienda, hablamos también de una situación económica que lamentablemente está atada a la inflación. ¿Cómo te manejas vos en el asesoramiento hacia ese cliente para que ese dinero alcance y se pueda lograr ese objetivo final de la casa propia? Bien. El Estado, cuando largó la línea de estos créditos, prometió hacerlo en tres cuotas a medida que la casa iba progresando y terminó depositándoles a los beneficiarios del crédito el 95% en un solo desembolso. Sabiendo de la inflación, digamos, que es una realidad, digamos. Bueno, lo que buscamos es como apalear esa situación con comprando materiales o congelando precios de las cuestiones que sabemos que vamos a necesitar. Es como adelantarnos un poco al proceso de construcción que se viene, digamos. Pero sí, ya es un factor que parece que vamos a tener que tener en cuenta, digamos. Bien. Hablamos de que esta línea apunta a lo que es lote propio, digamos. Me contabas que han trabajado en muchos proyectos desde que comenzó el PROCREAR aquí en nuestra localidad. Sí. Nosotros tenemos, bueno, con el primer gobierno que lanza la línea de PROCREAR, tuvimos hasta acá casi 60 viviendas, digamos, construidas en San Carlos y en toda esta parte, digamos. Hoy tenemos dos en marcha entre San Agustín, San Carlos Centro, San Carlos Sur, San Carlos Norte, San Jerónimo. Digamos, son viviendas que se van sumando, digamos, para paliar este déficit habitacional, digamos. Un empleado, digamos, medio no podría recurrir, digamos, a la vivienda, ¿no? Cuando hablamos con respecto a los costos, ¿en qué cositas podemos decir, o materiales, podemos achicar gastos, simplificar, pero para que el dinero nos alcance y la casa quede como nosotros queremos o aproximarnos a ello? Es difícil. Yo creo que hay una cuestión estructural de la vivienda o una cuestión material de la vivienda, que es un levantamiento, lo que es levantar hasta techar una vivienda, que son precios más fijos, donde no existe otra alternativa, digamos, salvando variar el tipo de ladrillo. Hablando de disminuir costos, no en medio de la calidad de la vivienda, ¿no? Y hay otras partes, digamos, que son más determinaciones, donde sí incide más que está de moda. Cuestiones que no hacen tanto la función del cielo simbólico, obviamente, que también es importante, pero bueno, hay decisiones ahí que vamos a tener que optar, digamos, o elegir cuál es, digamos, la necesidad, digamos, como si agregás un metro más o estás colocando un piso, digamos, de primera línea, que tampoco habla de la calidad del piso, sino que habla de factores simbólicos, digamos. Por ejemplo, he escuchado gente que en el momento de elegir la grifería, la pileta del baño y demás, claro, vos vas a estos lugares donde te tienen esos semi baños armados, que son una belleza, pero bueno, tenés la otra opción que es lo un poco más económica, entonces ahí, por ahí, va la cuestión. Sí, yo creo que hay cuestiones en el maquinario que tenemos todos en el momento de elegir ciertas cosas que hace que optemos por cuestiones que a lo mejor no son tan coherentes para lo que el crédito determina, digamos, el monto, digamos, que te están dando para construir una vivienda de aproximadamente 60 metros cuadrados, digamos, te habla de una calidad de construcción media, digamos, pero nosotros tenemos una cuestión con la vivienda que es para toda la vida, no sé yo, y sabemos que siempre estamos agregando o mejorando, digamos, lo que el crédito indica, pero bueno, sí, a lo que digo, digamos, es como que tenemos que fijar el orden de prioridades y ese orden de prioridades es muy personal, digamos, de cada uno, ¿sí? Después hay cuestiones técnicas que ya no son tan discutibles, digamos, y que se hace lo que se corresponde, digamos. También este crédito apunta a aquellos que quieren refaccionar y ampliar también. Hay ampliación, hay algunas, por ejemplo, para agregar una instalación de gas a la vivienda o algún tipo de refusión o agregar algunos metros. La mayoría de los que estamos trabajando nosotros son en viviendas construidas desde cero en el lote propio. Y hay algunos, pero creo que habían sido salidos, sorteados anteriormente, que le entregaron la plata ahora, que son, pero creo que tienen planos propios, o sea, que fueron generados no de un prototipo, sino de una vivienda que el propio arte te otorgaba, digamos, un determinado dinero para cubrir hasta 60 metros cuadrados.